Shalom. Bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. Shabbat Shalom y Zenbet Selam. Buen sábado. Hoy es viernes julio 15, 2016. Son las 9.57 minutos pm. Ahora, para este Shabbat, para este sábado, la lectura semanal que corresponde sería la lectura semanal Rastafari número 39, si no estoy equivocado. Jucat, ordenanza de... Vamos a ver. ¿Dónde tengo aquí escrito la lectura? No la encuentro. Veamos, veamos. Por eso es necesario estar un poco más organizados respecto... Sí, a ver. Julio 15, 14 al 15. De hecho, estoy equivocado. No es del 14 al 15. Debe ser del 15 al 16. Lectura semanal Rastafari número 39. Ordenanza de... Entonces, julio 15 al 16. Es la lectura que corresponde para este Shabbat. Mas no vamos a... No vamos a... A presentar acerca de eso. Pero... Al menos no en esta ocasión. De hecho, ya hemos subido videos en relación a este estudio. Nos vamos a dirigir a una porción que el tema podemos encontrar y podríamos decir, aunque el tema abarca las escrituras por completa, podríamos indicar que lo que pensamos presentar corresponde a la lectura semanal Rastafari número 37, titulada Envía. Esta lectura semanal Rastafari número 37, titulada Envía. Esta lectura de Shabbat correspondía para el sábado julio 1 al 2 de 2016. El tema va a ser acerca de los palos. Entonces, es necesario saber que vamos a presentar acerca de los palos, pero no necesariamente es lectura la cual corresponde para este Shabbat. Así es de que... Que se sepa. Mas, de todos modos, vamos a continuar con la presentación la cual tenemos pensada. La que nos puede traer al frente. Por muchas razones. Habíamos creído que tal vez no sería tan importante repasarla, pero... Al parecer, si lo es. Y en particular, porque hemos estado escuchando a nuestro hermano Rastafari. Y pues nos damos cuenta que incluso a él le hace falta... Y no es decir que pretendemos nosotros tener el mismo nivel de conocimiento. Nuestro hermano ha sido Rastafari por tanto tiempo. Ha estado sobre la organización desde 1990. Y ha sido Rastafari desde mucho tiempo antes. Su padre era... Su padre era del movimiento... Más ha llegado al Islam, pero no al Islam el que conocemos hoy. Es decir, su padre era... Ha llegado a la conciencia negra. Y pues... Puede trazar su linaje cuatro generaciones hacia atrás. De ser hebreo negro... Israelita. Y pues... Sería una tontería pretender que porque uno... Se le... Se le entrega de arriba unas cuantas cosas aquí y allá. Que uno puede entretener el conocimiento. O entretener a través del conocimiento a... A quien sea o cualquiera sea la situación. Por largos periodos de tiempos. Así como lo hace nuestro hermano Rastafari. En ninguna forma o manera intentamos decir eso. Se respeta por ley del Torah. El Torah nos indica que se respeta a la persona con el... Con el cabello gris o el cabello blanco. Es decir, se respeta a la persona con experiencia. La persona que es anciana. La persona que es mayor. Y... Hacemos eso. Pero... Nos... Es imposible que un ser humano sepa todo. Entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas las cuales... Ni siquiera en el inglés se están enseñando. Entonces... Eh... Por nuestra parte... Eh... Creemos que es mejor pues de una vez traerlo al frente en el español. Y pues... Eh... Con tiempo... En lo que nos comunicamos. Eh... Hacer conocer muchas de las cosas las cuales les repito. Que no se crean... Que... 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 No creamos nosotros que porque no somos personajes de gran estatura. Que no... Que a través de nosotros no se... No se nos entrega el conocimiento el cual... El cual muchos desearan haber tenido. Y otros los cuales no lo desean es porque no saben que existe. Y si supieran que existiera muchos cambios se llevaran a cabo. Entonces... Eh... Les mencionamos humildemente que... Que... Eh... Este... Ministro... Ministerio... Al favor de ya en Cristo Jesús. Nos aporta con... Con conocimientos que... Les aseguro que ni siquiera los hermanos... Aquí en los Estados Unidos... Muchas veces ni siquiera entienden de lo que estoy hablando. Y muchas veces hasta me... No es que me ignoren... Pero cuando no entiendes... Nomás te quedas patinando así como que... Ah... ¿De qué habla este tipo? Pues... Entonces... No es para exaltarnos a nosotros... Pero para dar la comodidad a aquellos quienes acompañan... A nosotros en los estudios... Que sepan que... Que... Ya es fiel para... Para... Aportarnos... A... Riquezas a todos pues... Entonces hay que no sentirnos como que... Como que... Nos hace falta algo... Lo que nos haga falta... En el espíritu... Ya Rastafari... No los... No los reemplaza... Es su voluntad... Es superior... Es ley... Por promulgación... Por decreto... Es eterna... Y no debemos suponer que... Que... Nos está robando... O nos hace falta... Él sabe lo que hace... A su tiempo... Él manifiesta las cosas... Las cuales... Él desea que nosotros recibamos... Pero pues... Estando escuchando videos... Que... Que... Es... Ha subido... Rastafari... Escuchamos que... Que hablaba de este... De este tema en particular... Y... Ni siquiera un... Un tema... Ni siquiera un punto... De los que vamos a presentar hoy... Siquiera considero... Entonces... No es para ser nadie más... No es para ser nadie menos... Trabajamos juntos... Como un equipo... Y pues... Sepan que las cosas... Que se está... Que se están... Revelando... Son... Son cosas... Eh... De alto nivel... No porque no las podamos entender... Pero alto nivel... En el sentido de que... Ya ha escogido a quien ha escogido... Para revelar las cosas... Que... A través de... De quien ha escogido... Para ser reveladas... Entonces... Los palos... Las vanas... Empecemos con el... Con el libro de Babmitvar... En el... Amhárico... Es decir... Orit... Es decir... El libro de los números... Capítulo 15... Capítulo 15... Ahora... Eh... Creo que el... El versículo... Es el versículo número... Treinta y dos... Si no estoy equivocado... Los palos... Los palos... Los palos... Pamitvar... Orit... El... Capítulo 15... Versículo 32... Ahora... Eh... La Biblia Scofield... Nos... Aporta un... Subtítulo... Para... Para esta pequeña porción... La porción... A la cual nos referimos... Es del... Como dijimos... Libro de los números... Capítulo 15... Versículo 32... Al... El tema... El cual... Nos... Indica aquí... El subtítulo es... What the law really is... Lo que la ley en realidad es... Lo que es en realidad la ley... Y como siempre... Para agregar contexto... Para agregar... Eh... Conocimiento... Para... Para... Reenforzar... Y para asegurar que lo que... Lo que comuniquemos sea... Más firme... Y más estable... Más completo... Y más... Eh... Que nos llene... Que nos... Que nos prepare... Y que nos sea práctico... Es necesario entender... Unas cosas antes de siquiera empezar esta lectura... What the law really is... Lo que la ley en realidad es... Lo que en realidad es la ley... Ahora... El subtítulo... Eh... Da reflejo... Eh... A la realidad de que... El Espíritu de Cristo Jesús... No se ha recibido... En individuos... Para utilizar la ley... Y aportar vida... De vez de... De muerte... Es obvio... Cuando hemos escuchado que se utiliza el Torah... O es decir... La ley de Moisés... Para aplicar bien... Para dar vida... En lo personal... No es para... Como hemos dicho... No es para exaltar a nadie... Pero... Eh... Jamás... Acaso... De vez en cuando... Se nos ha pasado... Poder... Darnos cuenta... Pero... No recordamos el momento... En que alguien esté expresando vida... Utilizando el Torah... Pero... Como puede ser... Si Jesús Cristo jamás... Condenó a nadie... Jamás... Eh... Acusó a nadie... Jamás... Envió a nadie... A la muerte... Jamás... Lastimó a nadie... Hizo todo lo contrario... Perdonaba... Ayudaba... Causaba vida... Curaba... Eh... Enseñaba... Eh... Entonces... Que es esto de que... De que... No estoy aquí para destruir la ley... Sino que estoy aquí para cumplirla... Cómo pudo haber cumplido él el Torah... Y cómo él nos asegura de que ni siquiera... Una pequeña porción de una letra del Torah... Se va a desvanecer... Más el cielo y la tierra puede pasar... Más... El Torah va a permanecer siempre igual... Cómo puede ser esto... Cómo puede... Ser que Jesús Cristo... Yeshua... Haga... Cumplido el Torah por completo... Y jamás haya acusado... Haga condenado... Haga lastimado... Haga dañado... Haga... 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 Haga odiado... Haga enviado... Acodiciado... Eh... Adulterado... O sea... Cómo puede ser esto... Su vida ejemplar... Abre las puertas al espíritu que... Nosotros hemos recibido... Ahora... Lo hemos recibido a la misma medida... Pues claro que no... Pero... Sabemos... Eh... De unas cuantas cosas... Sabemos que el adversario... Soy yo... Sabemos que yo soy el... Ha-Shaytan... Sabemos que yo... Alonso Teferri... Soy el diablo... Yo soy... Ha-Shaytan... Yo soy el adversario... Yo soy el enemigo... De... De Dios todo poderoso... Yo... Nadie más... Nadie más tiene la culpa... De las cosas que yo hago... En este mundo... Más que yo... Todo lo que yo miro alrededor de mí... Es culpa mía... Este es el empiezo... Yo soy Ha-Shaytan... Yo soy el adversario... Porque sé eso... Entonces... Puedo hacer algo... Para mejorar... Porque no estoy ciego... Porque sé que tengo hambre... Porque sé que no estoy vestido... Porque sé que tengo frío... Porque sé que soy pobre... Porque sé que soy un miserable... Bueno para nada... Eh... Humano... Vencido en la carne... El cual desea las cosas... Las cuales no son dignas... De ser llamadas... Vida espiritual... Eso cambia todo... Porque en... En esta confesión... En esta realidad... Y yo acepto... Que la única manera... Que yo pueda recibir vida... Y sobre todo... Eh... Para relacionarlo... Al estudio que presentamos... Para que yo pueda... Dar vida al Torah... Entonces tengo que... Tengo que... Deshacerme de mí mismo... Pero hay una persona... Quien sí da vida... A estas cosas... Y hay otra persona... Quien confirma... Que esa persona... En realidad... Da vida a todas cosas... A través de quien... Todas cosas fueron creadas... Entonces tenemos... Nuestro Señor y Salvador Negro... Yeshua HaMashiach... Y Jesús Cristo... Él da... Espíritu... A lo que antes... No había sido... Eh... Posible... Él abre las puertas... De los cielos... Para que entonces... A través de su buen ejemplo... Entiendamos... Y empiésemos a recibir... Aunque ya ungidos... Pero empiésemos a... A desarrollar... Lo que ya está dentro de nosotros... Y poder... Poder... Ejecutarlo con una... Con una potencia... Superior a la que... Jamás hemos podido lograr... Entonces... Si yo sé que Él es la vida ejemplar... Y yo sé que Él cumplió... Jesús Cristo... Yeshua HaMashiach... Él cumplió Torah... Y jamás acusó... Jamás se vengó... Jamás odió... Jamás lastimó... Jamás hirió... Jamás... Eh... O sea... Todo lo contrario... Su vida ejemplar... Es una... La cual aporta vida... Causa vivir... Él vive... Causa vivir... Él respira... Y causa que otros respiren... Él da vida... Él alivia... Él... Él alimenta... Él comoda... Él aporta todas cosas... Que son para el beneficio... De la comunidad humana... Y que son para vida... Y no solamente vida en esta tierra... Pero vida con más abundancia... Y más allá que esto... Vida eterna... Entonces... Yo sé esto... Ahí está la respuesta... Ahí está la clave... Ahí está la solución... Para nuestros problemas... Si él... Vivió una vida ejemplar... La cual... Solamente... Eh... Expresó vida... Viviendo el Torah... Entonces yo sé que el Torah... Es de vida... ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Si el Torah... Más de la mitad de las veces... O bueno... Exagero tal vez... Pero... Supongamos que... La mitad de... De... De lo escrito en Torah... Habla de muertos... Pero... Yeshua HaMashiach... Representó vida... El Torah dice muerte... Es muy sencillo... Si HaMashiach... Yeshua... Manifestó vida... Y cumplió el Torah por completo... Lo cumplió... A la perfección... Al extento tan... Tan elevado... Que... Que... Que no hay... La más mínima... No hay espacio en Torah... Para... Para acusar... Para causar mal... Si esto es verdad... Entonces... Lo único que debo hacer... Es entender... Que cada vez que yo lea muerte en Torah... Yo debo de pensar vida... Esto no puede hablar de muerte... Esto está hablando de vida... Entonces me soluciona... Y me facilita... La manera de recibir vida... Ahora no más tengo que... Que pensar fuertemente... Y pedir que... Que de arriba se me entregue... Exactamente... Como se está aportando vida... Aunque el Torah... Este describiendo muerte... Es... Es... Es como ingeniería... Inversa... Solamente es... Que el Torah dice... Dice muerte... Pero no es así... Es vida... Ya lo sé... Entonces no voy a estar pensando vida... No voy a estar pensando muerte... Aunque el Torah diga... Muerte... Yo voy a pensar vida... Porque es vida... Y Yeshua HaMashiach... Así nos lo ha demostrado... Y eso ya empieza... Ya empieza a ver cambio... Ya empezamos a... Al menos a ver que... No lo sabemos todo... Pero reconocemos que... Que lo que parece ser... Es lo que no es... Y de esta manera... Tenemos una oportunidad... No digo que vamos a poder... Eh... Encontrar... Al... Cien... Eh... Eh... Vida y vida y vida... Y poder elaborar sobre... Sobre lo que encontramos... Pero... Pero al menos tenemos una oportunidad... Una chance... Tenemos una... Un... Tenemos esperanza de que... Sabiendo lo que sabemos... Entonces podemos empezar... A recibir salvación... A través de Torah... Contrario a lo que el mundo ha hecho... Desde que Torah se nos entregó... Ha sido utilizado para... Para la muerte... Entonces... El subtítulo que nos aporta... La Biblia Scofield... Que dice... What the... What the law really is... Lo que la ley... En realidad es... Lo que en realidad es la ley... El subtítulo... Pues... Está apropiado... Siendo de que da descripción... De lo que... De lo que... En tiempos anteriores... Incluso hasta este mismo día... Muchos de nosotros... Estando... Velados por la carne... No podemos... Recibir vida... Pero yo lo que expreso... Es entender que... Eso es... Espíritu de muerto... Pero en nosotros... Ha resucitado Cristo Jesús... Entonces... Considérenlo porque... Hablábamos de los palos... La vara que... 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 Enfruteció... O que dio fruto... Esa vara fue elegida... Para que... Para que fuera... Sobre todas las otras varas... Y pues... Este... Acontecimiento... Se lleva a cabo... En la porción que... Que... Ya pasó... Pero... En relación a la que estudiamos ahorita... Es la que sigue... Estamos estudiando... Y es la que sigue... Corre... Es decir... Corre... En la rebelión de Corre... En la rebelión de Corre... Jehová nuestro Dios... Hace esto... Dice Moisés... Habla con Arón... Y con todos... Con todas las tribus... Y... Pide... Exige que... Que se presente... Una vara de cada tribu... Y que se ponga el nombre... Del jefe... O de la cabeza... De la tribu... Sobre la vara... La vara de... De... Los levitas... Va a llevar el nombre de Arón... Entonces... De todas las varas... Eh... La vara de Arón... Eh... Da fruto... Entonces... Así todos saben que... Que en esa vara... En ese palo... Hay resucitación... Hay vida de la muerte... Hay... Hay... El florecer... Nuestro testigo... Nuestro... Nuestro ser... Demuestra... Que en nosotros hay vida... ¿Quién puede hablar... Vida del Torah... Sin acusar... Pues en eso estamos... Pero al menos que sea... Evidencia... Eh... Que sostiene los clamos... Que Rastafari es verdad... Y Cristo Jesús es la luz... Entonces... Habiendo dicho todo esto... Es necesario... Eh... Dar un... 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 Un pequeño repaso de lo que... De los acontecimientos... Antes de llegar a este momento... Porque tiene mucho que ver... Lo que sucedió antes de esto... Lo cual... Lo cual... Yo estoy seguro... Conociendo la psicológica humana... Y no porque soy científico... No porque soy estudiado... Pero porque me conozco a mí mismo... Conozco la maldad que yo soy... Conozco que yo... Siempre he sido Hashitán... Conozco que yo siempre he sido el problema... Y porque conozco... Uno de los más grandes problemas... Es decir... Me conozco a mí mismo... No tengo duda... Que lo que yo he vivido... Es lo mismo que está sucediendo aquí... Entonces... ¿Qué sucedió? Sucedió que... Que se... Eh... Tantas cosas que repasar... El estudio empieza en el... En el capítulo... Vamos aquí... El estudio empieza en el capítulo... Si no estoy equivocado... Capítulo... Bueno... Voy a revisar... Porque no recuerdo... Empieza en el libro de los números... Empieza en el capítulo 13... Versículo 1... Ahora... El estudio empieza diciendo... Diciendo así... Dice... Y después... Movió el pueblo de... De Hazerot... Y asentaron... El campo en el desierto de Parán... Y Jehová habló a Moisés... Diciendo... Envía tú... Hombres... Que reconozcan la tierra de Canaán... La cual yo doy a los hijos de Israel... De cada tribu de sus padres... Enviarás... Un varón... Cada uno príncipe entre ellos... Y Moisés los envió... Desde el desierto de Parán... Conforme a la palabra de Jehová... Y todos aquellos varones... Eran príncipes de los hijos de Israel... Entonces nos da lista de los nombres... Estos son los nombres de los varones... Que Moisés envió... Este es el versículo 17... Envió... A reconocer la tierra... Y a Oseas... Hijo de Nun... Le puso... Moisés el nombre de Josué... Envió los... Pues Moisés... A reconocer la tierra de Canaán... Diciéndole... Subid por aquí... Por el mediodía... Y subid al monte... Esto es lo que dice... El inicio de esta lectura... De Shabbat... Más que... Esto no es lo que sucedió... Uno de los mandamientos... Es que no vamos a... A blasfemar... O sea... No vamos a tomar el nombre de... De nuestro... Dios... Jehová en vano... Y no estoy seguro... Ni siquiera si ese es el mandamiento... El cual... El cual... Es en relación a lo que voy a decir... Pero no debemos de... De blasfemar el nombre de nuestro Dios... Jehová... Y porque somos sus elegidos... Porque somos sus escogidos... Nosotros... No debemos de blasfemarnos... Unos a los otros... Por esta razón... Dice aquí que... Pues Jehová... Dice... Mejor no... Pues envía a Moisés... Tipos... Líderes... Cada quien de su tribu... A reconocer la tierra... Pero eso no fue... La instrucción... Esto es Jehová... Ejerciendo... El más... Es Jehová... Nuestro Dios... Ejerciendo... Lo que se requiere de nosotros... Para poder aportar vida... La misericordia... El perdón... Y la compasión... Y el entender... El comprender... Jehová... Fácilmente puede destruir al pueblo... Es más difícil perdonar... Jehová... Nuestro Dios... Fácilmente puede destruir al mundo... Pero es más... Todavía más difícil... No solamente perdonar... Es más difícil... Todavía comprender... El perdonar... No es suficiente... Pero el comprender... Entender la situación... Es... Es superar la situación... Es ir al cielo... Acomodar las cosas que están... Eh... Eh... Distorsionadas... Y es... Ver... La manifestación... De tus trabajos en los cielos... Eh... Decide ejercer... La más grande potencia... La más grande fuerza... El perdón... La misericordia... Sin esto no hay vida... Sin esto no podemos nosotros ser... Seres de luz... Entonces... Tan misericordioso... Tan... Eh... O sea... Tan... Eh... Tanta gracia que nos... Que nos ha demostrado... Es decir... Eh... Mérito no merecido... Favor no merecido... Tanta lástima... Incluso que nos tiene... Tanto amor y cariño... Que decide él... Pretender que... Que no nos revelamos ante él... Y dice... Y Jehová habla a Moisés diciendo... Envía a tu hombres... Que reconozcan la tierra de Canaán... Como si nada hubiera pasado... Pero la verdad es de que no fue... Esa la instrucción... Por eso Jesús Cristo... Y Jehová Moshiach... Dice... Ustedes tienen a Moisés... A Moisés quien los acusa... Y Jehová nuestro Dios... No nos acusó... Fue Moisés en el libro de Deuteronomio... Que... Que dice... Miren... Jehová nuestro Dios... Nos dijo... Vayan y poseer la tierra... ¿Y qué hicieron ustedes? No... 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 Hay que enviar hombres... ¿Quién acusó a quién? Moisés acusó... Al pueblo de Israel... Jehová aquí está diciendo que pues... Eh... Moisés... Eh... Dile... O sea... Reúne hombres y envíalos... Como si... Como si nada hubiera pasado... Es Moisés quien está acusando al pueblo... Y a través del testimonio de Moisés sabemos lo que está sucediendo... Entonces es muy importante reconocer esto que... Envía tú... Lo cual es el título de este estudio... Xelag Leka... Eh... Pues... No... Lo que hicimos es enviamos nosotros... Debes de nomás entrar... Pero la instrucción era... Estamos aquí... Moisés vayan y poseer la tierra... Vayan a poseer la tierra... Más que nosotros... Como siempre teníamos una mejor idea... Esto causó problemas... Porque nosotros no habitamos y no somos parte... Eh... Nuestro imperio no es un gobierno de... No es una república democrática... No es democracia... No es comunismo... No es... Es... Es imperialismo... Y tenemos un... Un... Dios el mismo... Rey de reyes... Y tenemos una cabeza... En Jesús Cristo... La mayoría de voto... No cuenta... La mayoría de voto no es ley... Nosotros obedecemos... A la ley de... De nuestro rey de reyes... Y eso es ley... No tenemos opción... Su palabra es mandamiento... Su mandamiento es ley... Nada lo puede cambiar... Así es de que... Al enviar... Tipos... Nomás para pretender y buscar excusas para no entrar... Eh... Regresaron 10 de los 12 con mal reporte... Regresaron 10 de los 12... Con... Reportes negativos... Que desanimaron al pueblo... ¿Quién tiene la culpa? ¿Yehová? ¿Nuestro Dios? No... ¿Quién tiene la culpa? ¿Moisés? No... Nosotros... Por aferrados de querer hacer nuestra voluntad... Y no obedecer... Nosotros nos... Nos pusimos en esa situación... La instrucción fue... Vayan a poseer la tierra... Nosotros enviamos hombres... No, Moisés... ¿Por qué no hacemos esto? Hay que enviar hombres para que revisen la tierra... Y ellos nos digan si está buena o no... Porque... Lo que nos dice... Yehová, nuestro Dios... No nos importa... Porque Él ya nos había dicho que la tierra es buena... Pero queremos asegurarnos... Por si nos están mintiendo... Ese tipo de actitud... Entonces... Nosotros tenemos la culpa... ¿Y qué son las consecuencias? De que ahí vienen 10 hombres de los 12 que se enviaron... Y vienen a desanimarnos... ¿Y qué pasa? Pues... Peor... Nosotros caemos en una depresión... Y esto se conecta con las varas... Porque solamente dos personas llegaron con otro espíritu... Los únicos dos que sobrevivieron el primer éxodo... Original saliendo de Egipto... Y que entraron a poseer la tierra... Hablamos de Caleb y Josué... Josué anteriormente se llamaba Oseas... Pero... Oseas, hijo de Nun... Pero fue puesto por nombre... A mano de Moisés... Josué... Entonces Josué y Caleb son los únicos dos... De los 12 enviados que trajeron un buen reporte... Ellos estaban... No, vamos... De inmediatamente... Si Jehová está con nosotros... O sea, ¿quién contra nosotros? O sea... Teniendo Jehová con nosotros... Vamos a derrotar a estos como si nada... Pues no... No... Hay que no cometer pecado... Hay que no más ir a poseer la tierra... Si podemos... Solamente dos tipos hicieron esto... Los otros 10... No, no, no... Que esto y el otro y el otro... En realidad... Lo que está sucediendo es que no queríamos dejar ir... Nuestro egoísmo... Nuestro orgullo... Si entramos a la tierra de promesa... Es decir que vamos a tener que ser siervos nosotros... Y no nos van a servir... Va a querer... Significa que si entramos a la tierra de promesa... Vamos a tener que ser humildes y no queremos... Va a tener que... Va a tener que serse uno menos y no queremos... Va a tener que dejar el egoísmo... Y la vanidad y no queremos... Nosotros nos gusta ser gigantes... Nos gusta creernos la gran cosa... Nos gusta pretender ser... Ser más que todos... Y eso es lo que evitábamos... No, es que nosotros nos bebíamos como langostas... Ante la vista de nosotros mismos... Claramente dicen... Nosotros ante nuestros propios ojos... Nos bebíamos pequeños como langostas... Y seguro veían... Ellos a nosotros de la misma forma... No... Lo que estamos expresando... Es lo opuesto... Nosotros nos creemos la gran cosa... Pero no vamos a decir eso... Porque no tenemos ni siquiera... La valentía o el coraje... Siquiera para ser honesto y decir... Sabes que yo me creo la gran cosa... Y yo no quiero entrar... Porque no quiero... No quiero dejar ir mi ego... No quiero dejar ir... Mi orgullo... Yo soy chingón... Y yo voy a... Y yo no quiero estar... Debajo de la ley de ningún Dios... Ni de nadie... Yo quiero hacer lo que me dé la gana... Eso sería mejor... Ante los ojos del más alto... Para ser sinceros... Pero no... No... Pues nosotros a nuestra misma vista... Nos veíamos como pequeñitos... Y ellos nos miraban de tal manera... Como sabes... Estás inventando cosas... Y te estás haciendo... O sea... Estás evitando confrontar la realidad... Y expresar que... Lo que pasa es que tú quieres ser un gigante... Y no quieres hacerte menos... Entonces dices lo contrario... Para no revelar tu oscuridad... Que habita en tu corazón... Y así pues... Nomás jugarte la víctima... Ahora... Lo que... Lo que sucede... Es... Empezando con el capítulo 14... De hecho voy a leer el... Del versículo... Del versículo 33... Del libro de Bamidbar... Sejitó a... Libro de los Humberos... Capítulo 14... No... Capítulo 13... Versículo 33... Y vituperaron... Y vituperaron... Entre los hijos de Israel... La tierra... Que habían reconocido... Diciendo la tierra... Por donde pasamos... Para reconocerla... Es tierra que traga a sus moradores... Ya están echando mentiras... Ya están hablando mal... Ellos se quieren tragar a... A... A moradores... Y todo el pueblo... Que vimos en medio de ella... Sus... No... Sus hombres... De gran... De grande estatura... No... Ellos... Quieren ser de grande estatura... También vimos ahí... Gigantes... No... Tú tienes un gigante orgullo... Yo tengo un gigante orgullo... Hijos de Anak... No... Yo soy hijo de Anak... Raza de los gigantes... Yo soy raza de los gigantes... Porque me opongo a la voluntad de Jehová... Nuestro Dios... Debes de hacerme chiquito... Éramos nosotros a nuestro parecer... A nuestro parecer como langostas... No... Tú te crees la gran cosa... Y dices lo contrario... Para... Para no revelar la oscuridad... De... De... Dentro de ti... Y así... Les... Les parecíamos a ellos... ¿Cómo sabes? Mentiras... Este es un falso reporte... El capítulo 14 empieza diciendo... Entonces toda la congregación alzaron... Grita... Sabemos que tan exagerados somos para acabarla... ¿No? Entonces... Y dieron voces... Y el pueblo lloró... Aquella noche... Empezamos a gritar... Y luego dimos voces... Y luego empezamos a llorar... Vemos como la depresión... Ahí sí somos buenos para... Para multiplicar... En depresión... Y... Y... Quejaronse... Contra Moisés... Eso sí somos buenos... Quejarnos... Y contra Arón... Todos los hijos de Israel... Y dijoles... Toda la multitud... Ojalá... Muriéramos... En la tierra de Egipto... O en este desierto... Ojalá muriéramos... Testifico en lo personal... Que cuántas veces no... No me comportaba yo de esa manera... Ojalá mejor... Estuviera muerto... Porque... O sea... Que necesidad... Que necesidad... Y cuidado con lo que dices... Es lo que no entendemos... Cuidado con lo que dices... Porque los cielos van a reconocer... Tu testigo... Van a decir... Él dijo... Y Jehová... Él dijo... Que Él desea morir... ¿Tenemos permiso de ir a matarlos? Tienen permiso... Y ahí viene... Entonces... ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Seguramente... Nadie... No todos... Menos yo... Yo tengo la culpa... Yo recuerdo este tipo de actitud... En mi... En mi comportamiento... Ahora dice... ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a cuchillo... Y que nuestras mujeres... Y nuestros chiquitos... Sean por presa... ¿No nos sería mejor... Volvernos a Egipto? O sea... Es... Es todo el hecho... Es todo lo que se... Intenta obtener... No... Es que si seguimos a Jesús Cristo... Entonces vamos a tener que obedecer... Y vamos a tener que cambiar... Y vamos a tener que revelar la verdad... De que pues somos... Impostores... En verdad no somos Rastafari... No más... No más... Eh... Damos mala reputación... Y mala representación de algo... Para... Para utilizarlo como excusa... Eh... En realidad no tenemos interés... Para Jalí Salasi primero... Mejor vamos... Mejor vamos para Egipto... No sería mejor... No sería mejor ir a Egipto... Donde podemos... Eh... Adorar diferentes dioses... Donde podemos... Comer a nuestro gusto... Donde podemos pecar a nuestro gusto... Donde podemos nomás... Eh... Vivir la vida de pecado... Y de destrucción... Sin tener que estar pensando... De... De cambiar... De amar... De ser humildes... De ayudar... No sería mejor irnos... Mejor a Egipto... Esto es... Eh... La realidad de la situación... Es todo lo que buscaban... Todo lo demás son excusas... No más para regresar a nuestras... Formas... Corruptas... Y... Delante de toda la multitud... De la congregación... De los hijos de Israel... Y José... Hijo de Nún... Y Caleb... Hijo de Jefeoné... Que eran de los que... Habían reconocido la tierra... Rompieron sus vestidos... Y hablaron a toda la congregación... De los hijos de Israel... La tierra por donde pasamos... Para reconocerla... Es tierra... Eh... En gran manera buena... Si Jehová... Se agradare de nosotros... Él nos meterá en esta tierra... Y nos la entregará... Tierra que fluye leche y miel... Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová... Ni temáis al pueblo de... De acuesta tierra... Porque nuestro... Porque nuestro pan... Son ellos... O son... Su amparo se ha apartado de ellos... Y con nosotros está Jehová... No los temáis... Entonces toda la multitud... Habló... De... A... 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 Apedrearlos... Entonces toda la multitud... Habló de apedrearlos con piedras... Apedrearlos con piedras... Sinvergüenzas... Todavía somos... Aparte de todo... Testifico a que yo soy eso... Eh... Hijos de Israel... Y Jehová dijo a Moisés... Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo... Hasta cuándo no me ha de creer... Con todas las señales que he hecho en medio de ellos... Yo le heriré... De mortandad... Y lo destruiré... Y a ti... Moisés... Con... Seporra como esposa... Pondré sobre gente... Grande... Y más fuerte que ellos... Es decir... Los pondré como... Como gente... Como Goyín... Y... Atsum... Más grande... Como Atsum... Etiopia... Entonces Moisés respondió a Jehová... Ah... O eran luego los egipcios... Entonces pues Moisés... Siendo... Siendo una persona... Como la cual... Yo podría decir que soy hoy... Él dice... No, 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 no... Es que... Mira... Yo he estado ahí... ¿Para qué la jugamos? Yo sé lo que se siente... No saben en realidad... Mira... Yo no quiero causar problemas... No estoy tratando de meter a estos en problemas... Dales una oportunidad... O sea... No entienden pues... No han vivido por la experiencia... No saben lo que dicen... Esto fue lo que... El tipo de... La intercesión que... Que lleva a cabo Moisés... Muy... Muy... Muy humilde... En su forma de entender... Y comprender que... Bueno... O sea... Yo fui igual y peor... No... 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 Hay que... O sea... No tiene que... Resultar a ese... A ese nivel... Entonces... Ah... Nos vamos a adelantar aquí... Dice... Pues... El versículo número... Veintiuno dice... Bueno... El veinte dice... Entonces... Jehová dijo... Yo... Lo he perdonado conforme a tu dicho Moisés... Es decir... Más ciertamente vivo yo... Y mi gloria... Inche... Toda la tierra... Que todos los que vieron mi gloria... Y mis señales... Que he hecho en Egipto... Y en el desierto... Y me han tentado... Ya diez veces... Y no han oído mi voz... No verán la tierra de la cual juré... A sus padres... No... Ninguno de los que... Me han irritado... La verá... Empero... Mi siervo Caleb... Por cuanto hubo en él... Otro espíritu... Y cumplió... De ir en pos de mí... Yo lo meteré en la tierra donde entró... En donde... Yo lo meteré en la tierra donde entró... Y su simiente... La recibirá... En heredad... Vean aquí como dice... En la tierra que entró... O sea... Porque ya entró... Porque cuando yo digo algo... Ya es... Aunque todavía no es... Pero es desde antes que... Que el mundo fuese... Ahora... Creo pues... Creo que para agregar a esto... Debería de mencionar que... 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 Caleb... Es... Hijo de Jefoné... Jefoné es... Ceniseo... Ceniseo... Entonces... Je... Jefoné... Es... 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 Es Itiope... Es Itiope... Por lo cual... Caleb también es Itiope... Eh... El decir que es Ceniseo... Es decir que es de... De... De los... Eh... De la familia de Moisés Conceporra... Familia que le dio a... A través de sus hijos... Los hijos de Moisés... Los entregó a Jetro... Como... Como herencia... Entonces... Eh... Habiendo tenido dos hijos con... Zeporra... Con la Itiope... Eh... Los hijos de Moisés... Son Gershon... Y... Eliezar... Entonces... Son... Puestos por... Hijos... Linaje de Jetro... Eh... Hijos de Zeporra... Y se establece ese linaje... Y de ahí vienen los Ceniseos... Entonces... Caleb... Su padre... Y... Fonesa... En eseo... Eh... Es de la línea de Abraham... Sin duda... A través de... Madian... Hijo de... De... Abraham... Iketurra... Eh... Igual lo de Zeporra... La Itiope... Es importante... Porque... Este es uno de los... Dos que entraron... A la tierra de promesa... Y Caleb... Es puesto sobre la tribu... Pues... Es puesto como representante sobre la tribu de... 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 De juda... Entonces... Vemos que sobre... Cabeza sobre la tribu de juda... Está un... Convertido... Está un medio... Israelita... Porque es Itiope... Y es... Israelita... Es... 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 Persona mixta... Pero no es de otro pueblo... Es... Según la carne... Es... 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 Descendencia de... De Abraham... Según el espíritu... Llamado a salir de Egipto... Es... Irrealita... Entonces... La segunda persona que entró a la tierra de promesa... Iba a representar la segunda vara... La primera vara... El primer palo... El cual... Pues... Entonces... Vemos que se empieza a conectar con el tema principal... Que... Que tratamos de traer al frente... Caleb... Representa la vara de... La tribu de juda... Caleb... Es hijo de Yefonés... En Eseo... Es decir... Etiope... Ahora... La segunda vara... Eh... En este caso... Se... Se... Representa a través de... De... Oseas... Hijo de Nun... De la tribu de Efraín... Oseas... Tomó... O recibió el cambio de nombre... Por parte de Moisés... Y es nombrado Josué... Oseas... Nombrado Josué... Por parte de Moisés... Hijo de... De Nun... De la tribu de Efraín... Ahora... Efraín es hijo de... 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 De Yaicob... Pero... En lo natural... Es hijo de José... Es hijo de José... Con... Con... De José... Y... Y... La hija del sacerdote de On... Potifera... El sacerdote de On... Su hija... Asenat... Entonces... José... Se casa con Asenat... Egipcia... Hija... Del... Sacerdote de On... Potifera... Potifera... Y a través de esta unión... Les nacen primeramente Manases... Y luego Efraín... Es decir... Que... Ambas varas... Son mixtas... Entre Ham y Shem... Shem y Ham... Yefone... Ceneseo... Es decir... Etiope... Padre... De Caleb... Puesto como cabeza... Sobre la tribu de Caleb... De la tribu de Judah... Tenemos... Mezcla... Israelita... Espíritu... Y cuerpo... Cuerpo... Etiope... Israelita... Espíritu... Tenemos a... 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 Josué... Nombre original... Oseas... Hijo de Nun... De la tribu de Efraín... Originalmente... Hijo de Josué... Entregado como hijo de... Yaicob... Por la promesa del más alto... A través de quien... Yaicob... Es de reinar sobre todos los pueblos... ¿Por qué? Porque es mixto... Él siendo de Shem... Siendo de... De... La semilla espiritual... Entonces... Se mezcla con... Con... Con linaje... Natural... Según la carne... Con los egipcios... Con Ham... Shem... Vemos la conexión otra vez... Estos dos... Son los únicos dos... Quienes sobrevivieron... La experiencia... Y son... Testigos... Al primer éxodo... Y entran a la tierra de promesa... Estas dos personas... Digo... Estas dos... Sí... Estas dos personas... Representan... Lo que... Al pasar el tiempo... Se van a establecer... Como las dos varas de Israel... Una establecida bajo... El título... O el nombre de Efraín... Que representan las diez tribus... De Israel del norte... Y la otra vara... Las tribus del sur... Lo cual consiste... De la tribu de Judah... Y en parte... La tribu de Bechamin... Y los levitas... Pues... Están... Esparcidos... Entre todos los... Entre todos los pueblos... Porque no se les dio... Herencia... Es decir... terreno natural, porque Jehová nuestro Dios es herencia para los levitas. Entonces estas dos varas, Efraín y Judá, ambos son mixtos, ambos son Hamishem, 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 etíope, egipcio, y Israel debemos ver como la línea, no debemos de contar Israel como línea natural, Israel es cosa espiritual, pero pues, o sea, como para dar ejemplo, para dar sombra de las cosas que son de porvenir, pues se tuvo que haber escogido un pueblo, pues, y que hayan sido negros, no cambia la cosa de que es representación para lo que va a ser en espíritu y en verdad manifestado en estos tiempos, que no es a través de la carne, porque Abraham no es nadie, solamente fue escogido. Abraham dio luz a Jezeak a través de Sara, y no fue por la voluntad de la carne, no fue por la ley, y no fue por lo natural, fue por promesa del más alto, entonces no es, no es a según la carne. Y ese hack da, da luz a Jacob, y Jacob fue elegido desde antes que naciera por promesa. Entonces vemos que la primera fuerza de la Trinidad no es cosa natural, aunque sí habita en tabernáculo natural. Ahora, para hacer la conexión, su majestad imperial Jalí se la hace primero de acuerdo a la carne, viene como los itíopes, los itíopes son como su majestad imperial Jalí se la hace primero de acuerdo a la carne. Esa es la semilla natural. Nosotros esparcidos en las Américas y en otras partes del mundo, somos la semilla espiritual. Ahora, habiendo dicho eso, podemos ahora entender la realidad de la ley. Pero quizás sería necesario hacer un comentario antes de que nos dirijamos a elaborar acerca de ese tema. Dice, a ver, capítulo 14, libro de los números, la Midbar, capítulo 15. Miren, vamos a leer el primer versículo del capítulo 15. Dice, bueno, unos cuantos versículos. Y Jacob habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieras entrado en la tierra de vuestras habitaciones, que yo os doy, hicieras ofrenda encendida a Jehová, holocausto y sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor suave a Jehová de vacas o de ovejas. Jehová, nuestro Dios, nos acaba de decir que nadie va a entrar más que Caleb y Josué. El siguiente capítulo nos da instrucción de cómo debemos adorar y cómo debemos de llevar a cabo el holocausto, el sacrificio y voto especial por nuestra propia voluntad, o hacer vuestras solemnidades olor suave a Jehová. ¿Qué indica esto? ¿Qué nos está diciendo? Nos acaba de decir, todos ustedes, rebeldes, van a morir. Mientras yo viva, ya los perdoné, pero todos ustedes van a morir, excepto Caleb y Josué, ellos son de otro espíritu. Ahora escuchen todos. ¿Cuándo entren a la tierra de promesa? Vamos a repetirlo una vez más. Todos ustedes van a morir, excepto Caleb y Josué, porque ellos son de otro espíritu, más todos ustedes, mientras yo vive, todos ustedes van a morir. No van a entrar a la tierra de promesa. Ahora escuchen bien. ¿Cuándo entren a la tierra de promesa? Esperanza, para quien pueda oír, es esperanza, es una indicación de que, miren, puedes nacer de nuevo, puedes resucitar. ¿Por qué nos iba a dar instrucción de cómo y qué hacer en cuanto entremos a la tierra, si nos acaba de prometer que no vamos a entrar a la tierra? Porque nos está dando una clave, una advertencia, nos está, iren, escuchen. No van a entrar, todos ustedes van a morir. En cuanto entren en la tierra, esto van a hacer. ¿Por qué nos iba a dar indicación de qué hacer cuando entremos en la tierra, si no porque nos está dando la oportunidad de arrepentirnos? Pero nadie pensamos en eso. ¿Por qué? Porque perdemos la esperanza. No más porque ya se nos dijo que vamos a morir. ¿Por qué no desde ese momento empezamos a intentar a vivir? Porque es más fácil darte por vencido y seguir culpando a todos y no tomar tu responsabilidad y decir, pues bueno, ya la regué, ya arruiné mi vida, pero pues lo que me queda voy a ser mi máximo en los esfuerzos humanos para reponerme, para restablecerme. Al menos me voy a morir con honor. Cualquier persona que hubiera tomado esa actitud, creanlo que Jehová nuestro Dios hubiera dicho, bien muchacho, tú ya aprendiste, tú vas a entrar también. Jehová nuestro Dios jamás nos ha demostrado que su voluntad nomás es sadística y su deseo es terrorizar al pueblo. Su deseo es que nosotros entiendamos y que aprendamos. Él es fiel para demostrar misericordia arriba de todas otras cosas y perdonar y acreditarnos con medida digna o medida justa de acuerdo a nuestro comportamiento. Pero nadie se atreve a hacer algo bueno ya que se le dice que vas a recibir algo mal. Y cuando vas a recibir algo mal, entonces quieres empezar a hacer algo bien. Es mejor nomás ser sincero, bueno, pues sabes qué, ni modo, pues me voy a morir, pero pues voy a tratar ahora sí. Ese tipo de actitud te va a cambiar todo porque ese ya no es el mismo. Eso es un cambio de alma. Si un día dejas de desear las cosas que deseabas ayer, ya no eres el mismo. Eso significa que las leyes del universo han sido derrotadas y han sido vencidas. Entonces lo que le correspondía a esa persona, a quien se le dijo que va a morir, esa persona ya murió por voluntad individua. Entonces mucha gente habla de karma, karma, karma. A mí no me gusta hablar de ese tipo, pero pues si utilizamos un nombre para expresar la idea, supongamos que el karma te busca. No te va a encontrar porque tú ya no eres el beisbolista. El karma busca al beisbolista, el cual tú ya has aniquilado. ¿Por qué? Porque dijiste, ya estoy harto. Ya ves, por el amor al beisbol no voy a entrar a la tierra de promesa. Ya estuvo con eso, ya no quiero nada que ver con el beisbol. Entonces, solamente es un ejemplo. Entonces, el karma no te encuentra porque tú ya no eres el mismo. Tú acabas de morir y resucitar como otra persona. Y de esa forma hubieras podido entrar. Es tan sencillo como eso. Pero no. Es más fácil seguir quejando y no más. Continuar con las actitudes negativas debes de hacer corrección. Y esto es lo que nos lleva a la realidad de la ley. Es una excusa para ser más maldito y más malvado con todos porque tú ya perdiste la esperanza. Corre es otro tipo de los quienes ya perdió la esperanza por completo porque vamos a morir todo. Pues a rebelarnos y a matar a Moisés y a Ron. O sea, no digo que pensó eso, pero sí intentó usurpar el oficio del sacerdocio. ¿Por qué? Pues ya no tiene nada que perder. Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Vamos a morir en el desierto. Mejor a tratar de usurpar el sacerdocio. La actitud de uno quien ha perdido la esperanza. Y uno que ha perdido la esperanza, como tiene rencor con sí mismo, como está decepcionado con sí mismo, como se tiene un coraje y se odia a sí mismo. Y como él es miserable, y estoy hablando de mí, como yo era miserable, como mi vida no era nada, no funcionaba y nada me iba bien y todo me iba mal. Entonces, cuando era más, más joven, mi más grande deseo es que todos sufrieran así como yo. Pues castígalo a él también, que él también. Entonces, como uno pierde la esperanza y uno está atrapado en su miseria, quiere culpar a todos y quiere que todos sufran con él. Quiere jalar a todos al infierno con él para no estar en el infierno solo. Entonces, cuidado con estos tipos que pierden la esperanza. Cuando la esperanza está en el capítulo 15, muy claramente, Jehová nos da instrucción de qué vamos a hacer cuando entremos a la tierra prometida, después de que nos dijo que no vamos a entrar a la tierra de promesa. Pues dijo que mientras él viva, no vamos a entrar, vamos a morir. Pues muere y resucita. Y entonces ya vas a entrar. Y pues la segunda generación que se expresan los hijos es quienes entraron. Pero yo agrego a esto que no era necesario esperar 40 años para morir y que los hijos entraran. Yo sé sin duda que incluso los padres pudieron haber entrado si se hubieran dejado ir del orgullo, de la vanidad, de todas las cosas negativas y hubieran arrepentidose y ha habido puesto por experiencia el proceso del morir y ser renovado y regenerado. Ahora, ahora sí nos dirigimos al capítulo 15, versículo 32 y empieza diciendo, Esto es lo que realmente significa la ley para todos aquellos quienes no tienen esperanza y en quienes no hay luz, en quienes no hay vida. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de sábado. Encontraron, porque están ardidos y están enojados y están tratando de hacer la vida todos miserables. ¿Por qué? Porque ellos son miserables. Encontraron. ¿Qué no sábados, días de reposo, qué estás haciendo, buscando? O sea, ¿qué tienes si alguien está haciendo lo que está haciendo? Supongamos que es contra Torah, pues deja que el más alto se encargue de eso. Pero no, la cosa aquí es de que el coraje y la envidia y el rencor y el odio. Encontraron y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron, buscaron, estaban, o sea, no iban a estar tranquilos hasta que empeñaran sus esfuerzos y pudieran causar muerte. Porque ellos ya son condenados a muerte por ellos mismos. Encontraron, hallaron un hombre que recogía leña en el día de sábado. De hecho, la palabra para hallaron es matzah. Y se me hace curioso, no digo que hay relación, pero en el Amhárico la palabra para libro es metzah. Metzah, 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 bueno, hay un poco de diferencia, pero se me hizo curioso porque en parte creo que hay una palabra a la cual no recuerdo, pero da indicación así como de estar en búsqueda, de buscar, de examinar. Y sí, ahorita se me está viniendo más claro a la mente, pero la verdad no pienso poder acordarme exactamente de qué estoy hablando. Pero, pero, bueno, eliminemos ese pensamiento, pero continúa firme el hecho que la palabra en lugar de hallaron es matzah y es buscar. De hecho, aquí tengo abierto el programa, es matzah, matzah, metzah, el aparecer o el existir, el venir hacia el frente, el obtener, el encontrar, el adquirir, el ocurrir, el conocer, el presentar, el cachar o el descubrir. Entonces, la actitud de Israel era causar terror y condenación. ¿Por qué? Porque ellos se condenaron ellos mismos. Esta es la realidad de la ley. Para aquellos quienes no tienen luz en ellos, para aquellos quienes han perdido la esperanza, solamente la utilizan para el mal. Y vemos que hasta este mismo día se pone en práctica esa maldad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los palos y las varas? Que somos nuestra propia destrucción. Y vamos a ver por qué. Está recogiendo palos. Vean aquí. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Bueno, aquí dice leña. En el inglés dice sticks, palos. Me gustan más palos porque varas. Recuerden las dos varas. La vara de Efraín, es decir, cuando decimos vara, pues como es septro, septro de reinar, vara. Entonces la vara de Efraín y la vara de Yehura, de Juda. Ahora, había un hombre que hallaron recogiendo palos, recogiendo leña en día de sábado. Me recuerda de como Jesús Cristo y Yeshua Mosheach, cuando entra a la sinagoga y ve un hombre que está herido de la mano. Y de volada todos los escribas, los fariseos, los adiuseos, todos empiezan a verlo y empiezan a contemplar en su corazón. Más vale que no se le ocurra curarlo. Y Jesús le habla al tipo y le dice, hey tú, ven, párate, extiende la mano y lo cura en Shabbat. Y les dice, oh, o sea, no se puede hacer bien, no se puede curar, no se puede aliviar en Shabbat. Se nos acaba el tiempo, pero tiene que ver, porque o sea, el hecho de que nos hemos condenado unos a los otros mismos a muerte. No queremos ver la reunión de las varas de Israel y de Efraín, la vara de Efraín y la vara de Juda. No queremos aceptar a Etiopía como la vara de Juda. Y nosotros esparcidos en Norteamérica, las tribus del norte, no queremos unirnos en una vara aceptando un dios, un rey de reyes. Entonces, como dijimos, se nos acaba el tiempo. Así es de que vamos a pausar por este momento. Y pues esperamos poder continuar para seguir con el estudio. De hecho, apenas vamos empezando. Esperemos que tengamos la energía para continuar con las grabaciones. Shalom. Gracias.